La Biblia, más de dos mil veces la Biblia dice, así dice el Señor, porque la boca del Señor lo ha dicho. Hay gente que no cree en este libro, hay gente que no cree que la Biblia, Dios la inspiró. Los que somos cristianos creemos que Dios nos ha hablado y se ha revelado, ha mostrado lo que está escondido de Él a través de su revelación a diferentes hombres que caminaron con Dios y que dejaron plasmado lo que Dios les dijo, lo que Dios prometió, lo que Dios habló. Y bueno, algo importante de la Palabra de Dios es de que nosotros sabemos que la Palabra de Dios es confiable. ¿Y cómo sabes que es confiable? Y no son mitos, que no son leyendas. En muchas religiones del mundo tienes mitos y leyendas. Son historias interesantes, historias donde ponen lugares que no existían, personajes que no existían, circunstancias que no existían para que tengas un aprendizaje de esa leyenda o de ese mito. Y lo hermoso de la Palabra de Dios es de que estos no son mitos ni son leyendas. Son historias de personas desde la antigüedad, del pueblo de Israel, desde antes. Como sé que puedo confiar en la Biblia, bueno, la arqueología es una ciencia que desentierra civilizaciones del pasado, gente que murió hace siglos atrás o milenios, y puedes encontrar ciudades que la Biblia menciona, personajes, reyes, en registros de Babilonia, de Asiria, puedes encontrar alusiones de cosas que la Biblia menciona que sucedieron. Hay gente hoy que cree que la Biblia no es confiable, que mucha gente le ha cambiado a su conveniencia. ¿Lo ha escuchado eso? No, es que la Biblia la han cambiado a su conveniencia. Y si tú hablas con un mormón o con un musulmán, tanto los musulmanes, el islam o el mormonismo, aún los testigos de Jehová creen que la Biblia, que el Nuevo Testamento que tenemos ahora no es confiable. Erradamente ellos piensan que hubo gente que lo manipuló. Los testigos de Jehová piensan que cortaron el nombre de Jehová del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento ni una sola vez le llama a Dios Yahweh o Jehová. Jehová no es el verdadero nombre de Dios, es Yahweh. Y entonces ellos dicen, no es que lo quitaron. Y no es cierto. ¿Cómo sabemos que no es cierto? Porque hay 5.700 manuscritos de todo, o de secciones, o de partes, o de partes de libros, o de dos o tres libros. 5.700 de todo el Nuevo Testamento en su idioma griego, el idioma en el que fue escrito, el idioma universal del mundo de ese tiempo. Y para que tengas comparación, los filósofos de esa época, las pequeñas cositas que escribieron, hay una, tres copias, cinco copias de las cosas que escribieron, y es confiable. Mucho más, en el caso del Nuevo Testamento, que encontramos más copias todavía, secciones, comentarios de padres de la iglesia acerca de la palabra de Dios. Los primeros cristianos que citaban la Biblia podría reconstruirse todo el Nuevo Testamento. Tenemos más de 15.000 copias al idioma latín, al cóptico, que se hablaba en Egipto, al Sirio, que se hablaba en Siria, y tenemos muchos de estos copias de la Biblia. Entonces, ten mucho cuidado, porque cuando alguien te dice, no, es que le han cambiado, es que dejaron fuera algunos evangelios, es que no puedes confiar en la Biblia, es que hubo cosas que quitaron, es que la gente que está en el poder lo manipula. No es cierto. Tenemos 5.700 copias que podemos ver que el Nuevo Testamento que tenemos es el libro más confiable de la antigüedad. Porque es importante saber que nuestra Biblia es confiable, que Dios nos ha dado la palabra de Dios, y es importante que Dios nos la dio no para tenerla bonita guardada en un estante, sino para leerla y conocer a Dios. Ahora, hay muchas cosas difíciles de entender. En el Seminario Bíblico en Línea, yo acabo de terminar una clase de 24 clases sobre la materia de hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? El conjunto de reglas y principios para interpretar la Biblia correctamente, para que la gente no agarre un texto, lo saque de su contexto, invente algo que la Biblia no dice. Entonces, esa clase es súper útil. Y sí es verdad que cuando llegamos a la Biblia, encontramos cosas difíciles de entender. El mismo apóstol Pedro, en 2 Pedro 3.16, dice que Pablo escribió cosas difíciles de entender, los cuales los que no tienen formación en la palabra de Dios, los que son inconstantes, dice, tuercen para su propia perdición. Entonces, recuerdo que a mi hija le regalé una Biblia que se llama The Children's Bible, en inglés, una versión fácil de entender. Yo les aconsejo que si quieres comenzar a leer la Biblia, comiences en una versión sencilla que puedas entender. Porque Jesús, si estuviera entre nosotros, no diría, vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Si Jesús estuviera con nosotros, diría, ustedes son la luz del mundo. Jesús hablaba el idioma que hablaba la gente.